La Pesanta La Pesanta, en la mitología es descrito como un perro enorme, peludo y negro, con patas de acero, este ser vive en iglesias abandonadas y en ruinas, además de que le gusta meterse por las noches en las casas, pasando por el ojo de las cerraduras o por debajo de las puertas, incluso se puede filtrar por las paredes, la pesanta se complace poniéndose encima del pecho de la gente, dificultando la respiración y provocando angustia y pesadillas, por lo cual una vez que te despiertas es difícil de observar a este ser, porque sale corriendo y no da tiempo más que a ver una sombra que huye, pero a pesar de su nombre, no es necesariamente una entidad femenina, aunque en ciertas zonas catalanas, como en el valle de Biandia, en la Garocha, se le igualea una bruja o a una forma animalesca. ¡Gracias!